Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez, se ha quedado en tu ser, hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer, como nunca lo hicieron La tristeza verdad es saber, que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer, cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa, y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar, porque tuve tanto De poderte mirar de cerquita, en la luz de tus ojos Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa, y de ver tu mirada Tenía ganas de ver tu sonrisa, y de ver tu mirada